Después que decidí yo no volver a hablarte Me preguntaron por ti de nuevo Jure que nunca volveré a pensarte Pero sigo sin oír consejos Será que aún yo soy mi niño para amarte Y tú eres mucha mujer desde luego De majestad existe que no voy a esperarte Y que esta vez yo sé quien se va lejos Bien lejos Dime por qué Por qué en el amor perdiéndose gana Por qué Por qué si yo empiezo derecho termino al revés Soy un ignorante y lo sé Soy un ignorante y lo sé En el amor Me equivoqué Por qué si no soy un falsante tú a mí no me crees Si tú me pusiste mis pruebas yo las superé Soy un ignorante y lo sé Soy un ignorante y lo sé Por qué si no soy un ignorante y lo sé En el amor me equivoqué Te amé con la vida Yo lo sé Que estuve recaída Yo lo sé Si hay otra vida Si hay otra vida no lo sé Si ya me compartía tampoco lo sé Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé En el amor Me equivoqué Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé En el amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Y es que es entregada una porque se merece Todo lo lindo que el amor te ofrece Una oportunidad que se entrega dos veces El amor después no se paga con crece Y se crece Amor después no lo desaparece Y se crece Dime por qué, por qué en el amor perdiéndose gana, ¿por qué? Porque si yo empiezo derecho termino al revés Soy un ignorante y lo sé, soy un ignorante y lo sé En el amor me equivoqué Porque si no soy un falsante tú a mí no me crees Si tú me pusiste mi prueba yo la superé Soy un ignorante y lo sé, soy un ignorante y lo sé En el amor me equivoqué Ya me con la vida, yo lo sé Tuve recaída, yo lo sé Si hay otra vida, yo lo sé Si ya me compartía, no lo sé Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé En el amor me equivoqué Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé En el amor me equivoqué Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé Porque soy un ignorante y lo sé Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, no habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me diga de nada Pero si tú te vas, por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo, no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas burrito Oh, 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 oh Que tú eras de lo peorcito Oh, oh, oh Que cambiaste por algo mejor y por algo marrito Oh, oh, oh Yo fui mucho y tú muy poquitico Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas, por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo, no lo publico Oh, 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 oh Que te vayas burrito Oh, oh, oh Que tú eres de lo peorcito Oh, oh, oh Que cambiaste por algo mejor y yo por algo marrito Oh, oh, oh Yo soy mucho y tú muy poquitico Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo, es lo que dicen por ahí No te deseo mal, tú sabes que es así Pero sé que estás fatal desde que estás sin mí Ay, 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 ay Voy a rezar por ti Para que conozcas a alguien de nuevo que sientas lo que sentí por ti Oh, oh, oh Que te vayas bonito Ay, que te vayas bonito Que tú eres de los pevositos Me cambiaste por algo mayor y por algo más rico Yo soy mucho y tú muy poquitico Chayet, Chacaleano Electrónico, brujo, DJ Funkz Los que tienen en el mano Con que la calle que ya te di la verte Y no es por nada pero te deseo suerte Esa cosa que era cuando solía quererte Pero en honor a la verdad Tú eres la que te lo pierde Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo que estoy atrapado Y que he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo besaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura No más que llores que rueguen, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser deudarte en el hecho Donde Que tú me abandonaste Ay, el Kevin solo escucha y te dioriza Que el mensaje te llega de la lisa Ay, estuve ahí cuando más me hizo falta Estuve ahí cuando más necesité Estuvo dándome calor, consejos Estuve ahí quemándome toda la sed Ahora quiero que escuches, que aprendas Que lo analices bien y que no feitas Que lo asimiles, que comprendas Que ya no estoy en ti, no te arrepentas Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Toma que yo de que rueguen, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser deudarte en el hecho Más donate, no tienes otra, otra Más bonita y más loca, Junior Tener el ajo con monte Pa' que parezca guaracha Pa' que parezca guaracha Te relajito con monte Te relajo conmorte, pa' que parezca guaracha, pa' que parezca guaracha, te relajito conmorte. Si no eres alote, te relajito conmorte, y si no mate, tómate que te veo por el pote. Te relajito conmorte, soy de de las ojo, soy de de ofe, te relajito conmorte, pa' que parezca guaracha, te relajo conmorte. Ay, si tú eres bocote, si tú eres jalote, yo te la hizo como jote. Y si te va a meter, te mete que te veo por el bote. Yo te la hizo como jote. Ay, que yo soy de Tera Zona, soy de Tera Zona. Ay, te la hizo como jote. Es que está aquí, yo te voy a la marcha. Yo te la hizo como jote. Ay, yo. Simba, suena. Eso. Lo Británico. Memo. Para ti, ¿qué cosa significó? Que viene y te va. Pero antes de irte me lo hace tan rico. Que con tu crayón de labio deja mi nombre dentro de un papelito. Y la clásica expresión que sale de tus labios te llamó mi negrito. Quiero saber para ti lo que yo significo. Viene y te va. Pero antes de irte que me lo hace tan rico. Y no he querido verte más, pero la verdad es que contigo es tan bonito. Me llena de felicidad, pero la felicidad contigo es un ratito. Y no ando que era un pedacito. Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo en el oído bien bajito. Dímelo otra vez. Dímelo que ya yo sé que tiene novio y que lo quiere aunque. Ven conmigo, contento y pasan las horas. Que te sucedió porque tú siempre andas sola. Y no le mientas. Sabes dónde viene el trono, dónde tú vas. Porque tú no le dices la verdad. Que tú no le contestas porque estás encima de mí. Tus uñas están en mi clave. El ruido se muya. En la ventana, en la lluvia. Y quiero saber para ti lo que yo significo. Que tú me dijiste más, pero antes dijiste que me lo haces tan rico. Y no he querido verte más, pero la verdad es que contigo es tan bonito. Me llena de felicidad, pero la felicidad contigo es un ratito. Y no, no quiero un pedacito. Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico. Dímelo en el oído bien bajito. Que son secretos mí y tú y bajito. Dímelo en el oído bien bajito. Que son secretos mí y tú y bajito. Dímelo en el oído bien bajito. Que son secretos mí y tú y bajito. Dímelo en el oído bien bajito, bien bajito Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Los Británicos Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Ya... Catamana... Big Tide... Siempre Jose... Siempre Jose... ¿Dónde tú estabas cuando más te necesité? Me acompañas en los sentimientos pero ya se fue Tu consejo no me aleja de telo por esta vez Yo me preparé para todo pero pa' esa no me preparé ¿Qué se supone que diga? Si tú conoces el huevo Aunque quiera llorar ya no puedo Aunque llore no voy a tenerlo de nuevo Ajo mis pateos todas las pedos Pisaron mi orgullo más nunca mi viejo No pude enterrar a mis viejos pero me quedé con todos los consejos ¿Quién me representa? Yo mismo, yo mismo, yo mismo La ganancia en mis ventas Yo mismo, yo mismo, yo mismo ¿Quién me sustenta? Yo mismo, yo mismo, yo mismo ¿Cuál es la competencia? Si lo fuck y lo mismo, lo mismo Y hoy soy... La mejor versión de lo que hicieron Yo... Con ustedes se fueron mis miedos Tai... Yo... La mejor versión de lo que hicieron Tai... Con ustedes se fueron mis miedos Te prometo... Que voy a cuidar de tus nietos Que ese apellido que tú me pusiste lo van a decir con respeto No sé pa' la gente pero pa' mí que este party tú eres el más completo Yo voy contigo a donde vayas Yo soy tu mejor amuleto Hoy no te veo pero te siento Cuando cierro los ojos y me del viento Cuando me hablas en cada momento José tú eres el movimiento Mata ¿De dónde tú estás cuando más te necesité? Me acompañas en los sentimientos pero ya se fue Tu consejo no me aleja de telo por esta vez Yo me preparé para todo pero pa' esa no me preparé ¿Qué se supone que diga? Si tú conoces el juego Aunque quieras llorar ya no puedo Aunque llores no voy a tenerlo de nuevo Hago mis pateos todas las pedos Pisaron mi orgullo más nunca mi viejo No pude enterrarla a mis viejos pero me quedé con todos los consejos ¿Quién me representa? Yo mismo, yo mismo, yo mismo La ganancia y mi venta Yo mismo, yo mismo, yo mismo ¿Quién me sustenta? Yo mismo, yo mismo, yo mismo ¿Cuál es la competencia? Hacé lo fuck y lo mismo, lo mismo Y hoy soy La mejor versión de lo que hicieron Yo Con ustedes se fueron mis miedos Tai Yo La mejor versión de lo que hicieron Tai Con ustedes se fueron mis miedos Con ustedes se fueron mis miedos Con ustedes se fueron mis miedos Los británicos La bestia Tai Tai G El 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 Soy feliz cuando te vas Que no me importa Me quise cerrarme la puerta No me la dejes abierta Déjate de pagasar Tú ni si no vuelves más Soy feliz cuando te vas Ya no me importa Me quise cerrarme la puerta No me la dejes abierta Déjate de pagasar Si vienes, te vas Sápala para papá 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 Si vienes, bro Pa' que te bota a ti, pa' que tú te rajes A lo que tú quieras, no me grites, no te falles Coge la pira y acuérdate al equipaje No estoy pa' gestionar de diligencia, personaje Si no te importa, es menos mí Entonces que venga la próxima Lo juro que no voy a dejar por ti Si la pinta está rica Si no vuelves más Soy feliz cuando te vas Ya no me importa Vestiste enrame la puerta No me la dejes abierta Déjate de pagasar Si vienes, te vas Sápala para papá Si vienes, te vas Sápala para papá Si vienes, te vas No me la dejes abierta No me la dejes abierta Déjate de pagasar Si vienes, te vas Sápala para papá 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 Si vienes, te vas Mi nombre es Melody Pro I D.A.O. D.A.C.O. En el live Sápala para papá Bici, bici, bici Sápala para papá Estamos clear Sápala para papá Sápala para papá Amenaza a Odin Records López Los compas y compas Ja, 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 ja Dice Querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, ninguna como tú, ninguna como tú 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 Y mami yo te quiero por buena A tu lado la vida se me hace más amena Contigo ropo todos los esquemas Y si tú fueras un delito pues yo quiero la condena Más na, más na Si tú eres un delito mami quiero la condena Más na, más na Mami si tú eres la que me llena Querida Querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, para ustedes desiguales compañías, el único movimiento que existe y existirá en Cuba Los compas y compas Damien Delayo con el Tiger Épico, icónico Oh my God La leyenda Damien Delayo con el Tiger Está que cuando me haces nosotros somos desiguales Damien Delayo con el Tiger Está que cuando me haces nosotros somos desiguales Mala, banda Está que cuando el Tiger para siempre desiguales Mala, banda Nosotros somos los letales Dale, querida El movimiento compa Querida Big time Querida No, no Querida Nosotros buscamos una generación entera hoy Música 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 Agarrame duro, mami, no me suelte Quiero hacer el amor una y otra vez Vamos a quitar nuestra gana, ve, vamos a quitar nuestra gana Agarrame duro, mami, no me suelte Vamos a quitar nuestra gana, ve, vamos a quitarnos la gana Que tengo sed, quiero beber de tu fuente Ábreme los pies que me pones demente, demente Ni importa si estamos delante de la gente Al final de nosotros siempre van a hablar porque tú y yo somos ni presentes, baby Déjame, méteme debajo esa salla No nos van a tirar la toalla Mami, tú estás jugando con falla No te asustes si me ves la raya Báilame con sensualidad Muértete la boca y pídeme más Mami, tú estás jugando con sensualidad Tú me sacaras de descarada Mami, vamos a ser la verdad Agarrame duro, mami, no me suelte Vamos a quitarnos la gana, vamos a quitarnos la gana Dice que agarrame duro, mami, no me suelte Vamos a quitarnos la gana, vamos a quitarnos la gana Vamos a quitarnos la gana, si te duele, jálame por la cubana Nos vamos pa' Cuba, un fin de semana Tú y yo, pedado en la vara Eres mi muñequita y no de porcelana Te juro que soy loco con verte Agarrame fuerte y no me suelte No me necesitas, no quiero perderte Por siempre quisiera hacerte el amor Te juro que en mi vida eres lo mejor a la muerte Y yo no le tengo temor Chinguemos hoy por si mañana no veo el sol Soy adicto a tu calor Y a tocar tus dos nangas como si eso fuese un tambor Te lo meto bien rico, te hago venir Y se te meto un temblor Mami, vamos a quitar Quiero hacer el amor una y otra vez Dime la gana Esto se llama un gay Agarrame duro, mami no me suelte Quiero hacer el amor una y otra vez Vamos a quitar nuestra gana Agarrame duro, mami no me suelte Vamos a quitar nuestra gana Vamos a quitar nuestra gana Vamos a quitar nuestra gana El Tiger El Brujo Dicelo Jean Paul Hubo y Puerto Rico In Money Record Sin favor, la famo el tal Los Futurama Rock Waila No tengo que esperar a quien llega el 14 de febrero Para decirle que eres tú la persona que en mi vida yo quiero No tengo que esperar a quien llega el 14 de febrero No tengo que esperar a quien llega el 14 de febrero Para decirte que eres tú la persona que en mi vida yo quiero A mí lo que me gusta de tú Dice Uh, uh, uh A mí lo que me gusta de tú Uh, uh, uh A mí lo que me gusta de tú A mí lo que me gusta eres tú A este duro no puede ponerme mami en venta Yo sé que contigo que me siento bien sensacional Igual, 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 yo Igual, 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 yo Vámonos a no jugar, bebé, vale como él Ya me gusta que tú estemos quietos en la cintura de pie Igual, 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 yo Igual, 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 igual El 14 de febrero son los momentos que yo te hago feliz Por eso estoy arriba de ti Por eso estoy arriba de ti Tienes mami si no es así No tengo que esperar a quien llegue el 14 de febrero Para decirle que eres tú la persona que en mi vida yo quiero No tengo que esperar a quien llegue el 14 de febrero Para decirte que eres tú la persona que en mi vida yo quiero A mí la que me gusta eres tú 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 A mí me gusta es tú No te mamas, baby Entre todas las que yo estoy quieto de mi lady Tú Tú Y solamente tú La dueña de mi vida La que me dio la lodo sin ti no es nada Nada contigo es todo, es que tú tienes el amor Voy a ponerle los pies de cótero al lobo No tengo que esperar a quien llegue el 14 de febrero Para decirle que eres tú la persona que en mi vida yo quiero No tengo que esperar a quien llegue el 14 de febrero Para decirte que eres tú la persona que en mi vida yo quiero A mí la que me gusta eres tú 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 Tengo un compromiso contigo Engage, man, tú y yo somos más que míos. Ben Tiger, Ingeniero Jonah, DJ Combs. Mira, dímelo, Memo, dímelo, James. John, el brujo, baby, yeah. Esto se llama Engage, man. Eh, la cica del corazón, baby. Si me preguntara, no sabría que responderte. Lo que yo siento al verte millar, lo que yo siento al verte. Si algún día me pasara y me sonríe la suerte de ponerte en el de millar. Yo, yo empezaría por un beso de esos que saben a mí para saber cuál es el sabor de tu piel. Empezaría con un beso para empezarlo a conocer antes de pasar otro nivel. Empezaría con un beso. Dámelo, dámelo. Empezaría con un beso. Dámelo, dámelo, dámelo. Empezaría con un beso. Y te preguntara qué es lo que más te gusta de mí. Dime, mami, si la almohada hablara lo que me contara ella de ti. Que menciona mi nombre, mami, que soy tu hombre. Que me tienes miedo, ma, por eso te escondes. Tómate tu tiempo, vamos despacito. Que yo lo que quiero más es de aquí un besito. Empezaría con un beso de esos que saben a mí para saber cuál es el sabor de tu piel. Que empezaría con un beso para empezarlo a conocer antes de pasar otro nivel. Que empezaría con un beso. Dámelo, dámelo. Que empezaría con un beso. Dámelo, dámelo. Que empezaría con un beso. Y a solas besarte. No pararte, acariciarte. Mami, voy a enamorarte. Y a solas besarte. No pararte, acariciarte. Voy a enamorarte, bebé. Si me preguntara, no sabría qué responderte. Lo que yo siento al verte millar. Lo que yo siento al verte. Si algún día me pasara. Y me sonríe la suerte. De ponerte en el temilla. Yo, yo empezaría por un beso. De esos que saben a miel para saber cuál es el sabor de tu piel. Que empezaría con un beso para empezarlo a conocer antes de pasar otro nivel. Que empezaría con un beso. Se llega al final del 2009. Ja. Blay. De la compañía. Mauro. Easy. Galera de Brush. Y el Tiger. Mira, dímelo, ahí yo.